Información del momento, de último momento, grave accidente en la ruta E-55. Grave accidente en la zona de la calera. Un motociclista colisionó con un camión. El conductor de la moto está inconsciente en gravísimo estado. Hay demoras de tránsito en el sector. Ahí estamos viendo imágenes de lo ocurrido en la ruta E-55, camino a la calera. Ahora, este motociclista colisionó con este camión de grandísimo porte y obviamente el conductor de la moto está en gravísimo, gravísimo, gravísimo estado. Eso acaba de ocurrir.